Música Tenemos una casa llena, auditorio lleno, ahí está Luciano Hansen, un aplauso para él Gracias a las bandidas, aquí está María Lorena Tello Vamos a probar algo rico que... Mi nombre es Marcelo Rojas, fundador de Capacito Tecnóloga Transmitirle a las personas que... Ok, ponemos algo en su mente Todo conocimiento que nosotros podamos hacer Es como un ingrediente más que poniendo a tu receta personal Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, condicionar un poco más de lo que haces ¿Por qué si puedes? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces esta técnica, el bla bla bla, que acabo de hacerla hace 10 segunditos Justamente nos permite poner en movimiento nuestras propias ideas Qué tipo de liderazgo yo puedo aplicar en la organización que me esté desenvolviendo Y al final somos historias Este es nuestro presente No va a haber otro Marcelo Rojas O Jan Mike O Silvia Pero tenemos que hacer realmente que esto valga la pena